Sin miedo al éxito Así ya está, así ya está A ver Ronaldo Al rojo vivo Ya, ahora vamos a probar como Ah ya, así es A ver Ah bacán Ya, como Con esta mano así Ahí está Listo Futuro Nero Listo El otro más, el otro más Ese, ese Listo, muy bien Uhhh, que rico Bien, pero como quema